Estamos en otro History Time, aprovechando la conmemoración de los muertos según las costumbres mexicanas. Estoy en este momento, unas costumbres del primero y dos de noviembre y estoy aquí en Nuevo Laredo en el Panteón Jardín de Los Ángeles. Fíjense lo que son las cosas. Este History Time me veía casi como obligado por compartírselos porque hace un año estaba en este mismo lugar, hablándoles de la celebración de los muertos y que yo conmemoro la vida, no la muerte. Y yo estaba hablando de que incluso estaré por acá cuando yo ya deje este plano astral y resulta que hace un año todavía estaba viva mi mamá y ahora estoy aquí para venir a honrar su memoria junto con mi familia, con mi papá, mi hermana y mi sobrina. Hemos venido a limpiarle su sepulcro y sin saber cómo nos da la vuelta la vida. Ella falleció el 30 de diciembre del año pasado y justo cuando muere yo subo una publicación a Facebook que mucha gente no le entendió y que decía celebro la vida de mi madre y la verdad es que así yo veo la vida. Y después mucha gente me decía es que yo pensé que cumplía años. No, era el día que ella había partido de este plano astral y se había muerto y se había ido hacia donde los lo que creaba uno y hacia el cielo con Dios o Creador o más allá. Y es precisamente este History Time desde Nuevo León de Tamaulipas en el Partido Jardín de Los Ángeles donde les vuelvo a refrendar mi mi creencia. Cuando alguien se va y miren que en este año muchos muchos seres queridos se me han ido, se han ido por por la causa de la pandemia del COVID. Este yo sigo creyendo fervientemente que en lugar de entristecernos y de poner moños negros y el luto deberíamos de celebrar su vida y quizás si no poner un moño negro ni vivir un luto sino alegrarnos porque tuvimos la oportunidad de haber coincidido con la vida de ese ser y muy probablemente ese ser hasta nos dio alguna luz en nuestro camino. Por eso yo sigo y seguiré celebrando más la vida que la muerte. Este es mi History Time desde aquí. Nos vemos a la próxima.